¿Cómo están? Estoy muy emocionado porque tenemos toda la línea de Snoopy directamente desde Japón con Medicom Toys que son expertos en Art Toys y los tenemos aquí en México vía Novelmex como siempre trayendo lo mejor para todos ustedes. Tenemos estas 7 diferentes figuras de Snoopy que no pueden faltar en tu colección. Podemos ver que son figuras de vinil, vienen todos con su base para que los puedas postrar donde tú quieras y tenemos diferentes versiones desde el básico que es el aviador que conocemos de Snoopy hasta donde viene acompañado por Woodstock. Recuerda que todos estos productos los encuentras en Novelmex porque Novelmex te trae todo cerca de ti y Novelmex lo tiene todo.